Miren, otra información que tenemos en los predios del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís son los familiares del joven del confuso accidente que por un rebase el joven se desmontó y le emprendió a tiro al joven Edwin Miguel Acosta Jiménez conocido como Papacho, quien fue asesinado a tiros el pasado domingo los familiares exigen que apliquen todo el peso de la ley están pidiendo un año de medida de cohesión y 30 años y estos familiares están muy activos por la muerte de este joven que ellos nombran que era una persona muy noble, humilde, trabajador y que debe de pagar el supuesto asesino por esta muerte vamos a escuchar señor director las declaraciones de los familiares del joven asesinado eso fue el pasado, hace ya una semana y fuimos ahora a ver, él está como un bichán entonces un asesino, un asesino que le quitó la vida a un pobre infeliz no puede estar como un bichán, como un bichán sentado ahí, cuando nos vieron, la policía lo que hizo fue que le encontró ahora un militar que sabe que en la cárcel no hay señal que se está haciendo una entrevista virtual cuando había el hermano mío y la esposa de él van de camino por la oficina, ya le están haciendo una entrevista virtual dígame, y entonces, y supuestamente también lo tienen afuera pasándole comida a los presos entonces tú matas, tú robas una gallina, ya tú vas preso, pásaleca ahí entonces, además, vuelte a un asesino, quitándole la vida a un infeliz que ayer lo hizo con él, mañana lo puede hacer con otra familia y entonces mira cómo lo están protegiendo ¿Cómo sucedió la muerte? tan solo por un rebase, él le cayó atrás y sin mediar palabras, le dio dos disparos tan solo por rebasarle a la derecha, él le hizo eso, le cayó atrás y lo mató como si fuera un animalito que hubieran matado y no fue un animal que mató ¿Cuál es tu nombre? y Ciro García Digo que le den de medida de corrección un año y para llevarle el proceso de que le den 30 años de condena y otras cosas que nosotros estábamos mirando allá adelante donde lo tienen y lo tienen suelto ahí pasando comida, ahí está suelto cuando nosotros fuimos, que estábamos ahí lo agarraron y lo encontrían para dentro y nos informaron de una vez que ahí está suelto lo tienen suelto ahí pasando comida a los otros presos ¿Quién es ese señor realmente? ¿Quién es ese señor? Dios Juan Lamentable cuando uno ve la justicia tan desbalanceada por ejemplo, recientemente, que fue muy bueno y positivo y lo apoyamos el Tribunal Superior Electoral condenó a un señor por estar vendiendo cédula el pasado proceso electoral eso está bien pero yo espero que lo que se han robado cientos de millones los asesinos y esos casos que le dan tanta vuelta lleguen a la luz en esta ocasión es la justicia la que tiene que condenarlo muchas veces no es el deseo del familiar sino es la justicia ellos están pidiendo ahí como que si fuera un juez es la justicia lo que sí debemos de exigir es precisamente que se haga justicia que eso no quede en el aire ese crimen donde todos los elementos presentados y testigos y según lo que incluso aquí cuando pasamos la noticia fue por un rebase que el otro señor, el matador se desmontó y le prendió a tiro lo que esperemos es que se haga justicia verdadera y que los jueces dicten la medida que tengan que dictar a este acusado